Esperamos que sea así todos los días. Es un momento muy complaciente para nosotros, nos llena de mucha alegría, de mucho gozo, de mucha tranquilidad y satisfacción saber que ha sido real ya un sueño, un anhelo que teníamos durante mucho tiempo y bueno, ahora se ha cumplido, ya contamos con el servicio las 24 horas del día. Es un servicio permanente, entonces estamos muy contentos, muy agradecidos con todo el personal, con la alcaldía, con Veolia, con todas las personas que nos han apoyado, nos han escuchado, han estado atentos a todas las solicitudes que hemos hecho y bueno, esperamos seguir avanzando. La segunda fase también, al igual que en la primera, cuenta con su servicio 24 horas. Si en algún momento, alcalde, a la comunidad, un solo día, por unas horas, llega a fallar el servicio, cuente con Veolia para sacar adelante y que nosotros podamos resolverle cualquier inconveniente que presione.